¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí estamos con el podcast número dos. En el día de hoy el tema a tratar es la importancia de la actividad física para la salud pública. Como ya es costumbre, nos acompañan Antonio Cerda Ramos, Enrique Alexea Galfaro y Luis Fernando Hernández Reyes, servidor Omar Agustín. Primero que nada vamos a dar una introducción breve y ya después vamos a hacer la palabra para escuchar opiniones y demás. Según la Organización de la Salud, la actividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo. O sea, el 6% de defunciones a nivel mundial. Solo la superan la hipertensión, el consumo de tabaco y el exceso de glucosa en sangre. Entonces aquí lo que queremos hablar es que está demostrado que la actividad física practicada con regularidad va a reducir el riesgo de miles de enfermedades, como el riesgo de cardiopatías coronarias, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión. Además de que es un factor determinante en el consumo de energía, por lo que es fundamental para el equilibrio energético y el control del peso. Entonces, pues ahorita le voy a hacer la palabra a Luis Fernando y vamos a ir debatiendo y hablando un poco sobre esto para ver las diferentes opiniones que hay. Luis Fer, ¿qué tal? Bueno, bueno, ¿qué tal Omar? Bueno, pues a lo largo, yo creo que desde que estamos en primaria o desde mucho antes, pues en la escuela se nos enseña la importancia de realizar actividad física. No por nada llevamos una materia, una asignatura que es, pues obviamente, pues física, o sea, actividad física, en la que a veces no se le da la importancia que merece. Este, pero bueno, este podría parecer un tema relativamente fácil, pero creo que en la plática de hoy deberíamos enfocarnos más a cómo desde el año pasado ha cambiado totalmente la forma en la que se realiza la actividad física, todo esto pues por la cuarentena y por la necesidad de que nosotros estemos encerrados. Este, bueno, yo creo que este, indudablemente ha cambiado, ¿por qué? Porque nosotros y otras personas lo hemos visto en nuestro círculo, en nuestro círculo social, que a veces hay comentarios de, no manches, ya no, ya no quepo en la ropa o ya no me cierro el pantalón o cosas así, o subí de peso, no manches, y todo eso. Ahora, desde que empezó la pandemia y que ha sido la cuarentena, creo que todo esto se ha incrementado de una manera muy exponencial. Y, bueno, este, todo esto se debe a, creo que un factor muy importante que influye en la actividad física es la falta de motivación, ¿saben? Este, creo que todas esas personas que están acostumbradas a, no sé, a ir a los gimnasios, a hacer un tipo de deporte, a jugar retas de fútbol, de básquetbol, que eso es actividad física, de ir a natación, no sé, varias actividades, pues todo eso se clausuró. Este, y siempre, obviamente siempre queda la opción de hacer actividad física en casa, pero obviamente no es lo mismo, ni aunque pongas videos, ni aunque pongas música, pues existe una desmotivación y por lo tanto, pues te bloqueas, o sea, no puedes hacer ningún tipo de actividad física. Este, hemos visto, sí, que ya todo esto se ha ido mejorando la situación, han ido abriendo cada vez más cosas con las medidas, pues, pero siento que todavía las personas no realizan actividades por esta falta de desmotivación, o sea, no sé qué piensen ustedes, Enrique, Antonio, sobre esto, otros puntos. Sí, yo opino que la desmotivación es un factor que ha hecho que muchas de las personas dejen de comunicarse con la sociedad y que dejen de realizar actividad física, y es por eso es por lo que es importante que volvamos a promover esto, porque, como sabemos, a la hora de hacer actividad física se secretan diversas hormonas que nos hacen sentirnos bien. Entonces, si no realizamos actividad física o deporte, o algún ejercicio, que no hay que confundir las definiciones, que, por ejemplo, ejercicio es diferente que actividad física, porque un ejercicio es algo que ya está estructurado, algo que ya está planeado, algo que te dice, ¿sabes qué? Voy a hacer este ejercicio por esto, porque quiero lograr esto. Entonces, yo creo que es importante que lo volvamos a retomar y que logremos motivar a los, desde los más chicos hasta los más grandes, para que lo sigan, para que lo sigan haciendo, porque, si no, vamos a llegar al grado, como lo que menciona Omar, de tener enfermedades tipo obesidad, hipertensión, que día a día, antes se nos hacían como raras, ¿no?, escucharlas, pero ahora cada día decimos obesidad, eh, decimos diabetes, eh, porque se nos están haciendo muy normal, o no sé qué opinan ustedes. Sí, pues yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, y también de lo que decía Luis, de que ya con esto del encierro, pues cambió todo, pues también lo podemos ver porque teníamos actividad física durante las clases, de que terminaba una clase, y nos salíamos al pasillo, o íbamos a caminar a la cafetería, íbamos a que nos diera el sol o algo, y ahora, pues termino una clase, y salimos unos diez minutos antes, y pues, al menos en mi caso, pues, ¿a dónde voy? Pues no sé, tal vez me muevo a la sala, y pues me siento en el sillón, son tres metros de donde tomo las clases, o bueno, a la cocina, y son cinco metros, o sea, no hay una actividad física muy relevante, y pues se crea una condición de inactividad, que pues tarde o temprano, pues puede llegar a fritar, y ya como decías tú, Antonio, de que, pues ya la ropa es muy común, de que ya no nos quede, o que estamos viendo cambios, y pues realmente ha sido alrededor de un año, o no ha sido tanto tiempo, y pues en pequeños detalles, cómo se va sumando todo para poder afectar a nuestra salud, ¿no? Sí, concuerdo en el punto que decías de que ya ni siquiera nos paramos, porque sí me acuerdo de esos momentos en los que, por ejemplo, terminaba una clase, y te ibas, aunque sea por un sándwich, ahí vas a la carrera, pero te ibas por un sándwich, y ahorita, por lo menos yo, hasta siento que voy menos veces al baño, por el hecho de que como no, ya no tengo esa actividad, como que mi organismo dice, ¿sabes qué? Necesita estar sedentario, no, bueno, no sé si alguno de ustedes lo ha notado por ese sentido, pero no necesariamente tiene que ser ese, como por ese rubro, entonces siento que sí nos ha afectado de manera grave, y como lo dices, es muy poco tiempo el que nos, el que ha pasado de, de acá para, desde la pandemia hasta el día de hoy, y se han notado muchos cambios, por lo menos yo lo he notado, ya siento que la ropa, por lo menos mi uniforme anterior ya no me queda, entonces, pues tenemos que hacer un cambio. Omar, Omar. Concuerdo, me gustó mucho lo que dijeron de que falta de motivación, sí, sí concuerdo con Luis Fer de que es una de las principales razones, pero pues a ver, por ejemplo, la OMS, en gente de 18 a 65 años aproximadamente, recomienda mínimo 150 minutos semanales de ejercicio, de actividad física, eso, ¿cuánto es? Media hora, cinco días, hasta descansados y domingos, así de sencillo, o sea, media hora de tus 24 horas, o sea, o sea, la motivación, hay una frase que me gustó mucho, que una vez vi que cuando falta la motivación aparece la disciplina, o sea, no, no siempre vas a tener motivación, o casi nunca, o sea, prácticamente la motivación, pues que un día a la semana, dos días a la semana, pero pues aquí el sistema de disciplina, o sea, ser disciplinado y saber que aunque no tengas ganas, no tienes que hacer, ahí lo marca la OMS, son 30 minutitos, o sea, no tienes que hacer más, porque de hecho, a partir de, si haces más de 300, tampoco está demostrado que tenga tantos beneficios extras, entonces, con que hagas 150 minutos semanales, vas a reducir significablemente, pues, un chingo de enfermedades, entonces, pues sí concuerdo lo de la motivación, pero ya es cuestión también de mentalidad, o sea, de que cada uno, pues, se la crea, y pues, o sea, también depende mucho del país, no tienes que irte al gym y matarte y todo, o sea, es como mi compañero Enrique, que él me ha comentado que le gusta salir a caminar, este, también, o sea, la OMS sí recomienda de que levantar pesas, pero no también todos los días, uno o dos días a la semana, y trabajar los grupos funcionales musculares más amplios, pero, les digo, o sea, no necesariamente tiene que ser pesas, o algo que no te guste, hasta bicicleta, hay un buen de deportes y de actividades que sí o sí te van a gustar, por ejemplo, Antonio, pues, sé que te gusta la natación, Enrique, pues, le gusta caminar, levantar pesas, y a, pues, aquí a Luis Fernando, pues, le encanta el básquet, entonces, yo creo que es imposible que haya algo que no te guste, o no sé qué opinan, siempre va a haber algo que puedas hacer de actividad física. Pues, sí, está, pues, sí, o sea, ya en los tiempos en los que vivimos, pues, ¿qué no puedes hacer? O sea, no estoy diciendo que todos tienen la capacidad, pero, bueno, si tienes, no sé, una tele, tienes internet, o una compu, el celular, pues, puedes ingeniártelas poniendo, no sé, este, actividad física, como decía Omar, 30 minutos al día, no sé, y mientras los haces, o estás viendo cómo se hacen los ejercicios, o incluso puedes estar viendo algo que te guste, pero, o sea, el chiste es hacer actividad física, y, o sea, no se ocupan, este, pesas, teniendo, o sea, o sea, es más como, pues, las pesas o las mancuernas, pero, pues, en tu casa, no dudo que no tengas, no sé, un balde con algo, le puedas poner peso, entonces, eso, eso que dice Omar de la disciplina, pues, creo que sí es algo, algo verdadero, y creo que no hay, no hay ningún pero que valga, ¿sabes? En esta, en esta situación. Sí, como lo dices, no es tan difícil, porque, por ejemplo, dices que un balde de agua, pero, o sea, haciéndolo más fácil, agarras una cubeta de tu mamá que la usa para trapear la casa, y le echas agüita y ya está, agarras una cubeta de trapear la casa. Eso es un balde, eso es un balde, eso es un balde, eso es un balde, pero bueno. Bueno, sí, o sea, sí, pero también nos podemos tirar algo más sencillo, ejercicios sin ni siquiera equipamiento, o sea, te sales a correr o te pones a hacer lagartijas, este, sentadillas, de hecho, estos ejercicios que son, bueno, yo lo que leí era de que una forma muy buena para saber si tienes un ejercicio que es óptimo, es que sean ejercicios que, en los cuales involucres muchos grupos musculares, como las lagartijas, metes abdomen, bíceps, tríceps, las piernas, o una sentadilla también metes todos esos, entonces, entre más grupos funcionales involucres, que sean, pues, movimientos naturales, es porque nosotros biológicamente, pues, conforme a la evolución, estamos hechos para realizar, pues, por ejemplo, los movimientos de cuando cazaban y todo eso, eran muchísimos grupos musculares, entonces, entre más involucremos esto, pues, podemos tener mejores resultados, si no necesitamos tanto equipamiento, pues, nuestro músculo no es la cristenia, pues, ¿no, Enrique? Ándale, también eso, pues. Pues, aquí es cuando, cuando entran, pues, como las recomendaciones, ¿no?, que podemos dar, por ejemplo, como lo mencionaron, a mí me gusta la natación, la natación es uno de los, como por decirlo, es uno de los deportes que todo mundo dice que son de los más completos, ¿esto por qué? Por el hecho de que cuando estás dentro del agua, pues, yo qué sé, no sé si saben que, por ejemplo, la gravedad es la que da nuestro peso, entonces, cuando estás dentro del agua, tu gravedad disminuye, entonces, pesas menos, entonces, dicen, ¿sabes qué?, eso te va a ayudar a que se te haga más fácil hacer un deporte, de que agarres un tenis, que agarres un voleibol, que agarres algo más, a que estés en el agua, por ejemplo, la natación también te ayuda a que desgastes menos tus articulaciones, porque no tienes todo tu peso, este, y pues demás, o sea, me podría agarrar diciendo aquí y de ventajas de la natación, pero no es el único deporte, entonces, si tienes la capacidad de, por ejemplo, de irte a una piscina, de medirte a clases de natación o algo así, puedes hacerlo, también está el bots y demás cosas que, pues, si quieren, ahorita les puedo platicar sobre los beneficios del bot, sobre los beneficios de la natación, o si alguno de ustedes quiere hablar, por ejemplo, yo que sé, Luis Fer, del básquetbol, algún beneficio que hayas allí con el básquetbol, que es un deporte muy sencillo, o sea, solo ocupas un balón, una pelota, lo que sea, te las puedes ingenear, agarras un balde, como decías, y le empiezas a aventar. O sea, sí, sí, o sea, cada deporte, pues, va a tener sus beneficios y también sus contras, pues, ¿no?, como en el box, o en el karate, o no sé, el kickboxing. Este, creo que lo importante aquí es dejar claro que no importa, bueno, pues sí, no importa el deporte o la actividad que realices, sino que, pues, la realices, este, pues mínimo los 30 minutitos que decía Omar, tenemos que 24 horas, entonces, mínimo 30 minutos, pues, sí tienes, o sea, hay casos, pues, en los que no lo tienes o lo tienes que aprovechar en otra cosa, pero generalmente sí tenemos el tiempo, pues, para eso. Tocando ese punto, ¿y ibas a decir algo, Antonio? No, tú sí. Este, eso de la natación, tienes mucha, mucha razón. Este, yo creo que es el deporte, por decirlo así, o el ejercicio perfecto para empezar a los niños. Este, es muy, muy completo, se podría decir que es accesible, o sea, ahorita en cualquier lado ya hay escuelas de natación, y la verdad, pues, no son tan caras. A menos de que traigas aquí una bien exclusiva, pero de ahí no son muy caras. Y, pues, tienes razón eso de que no tiene tanto impacto en las articulaciones, porque, pues, para todo, o sea, si te lastimas corriendo, en el fútbol, el reposo va a ser fundamental, pero ¿cómo siempre te vas a decir que te recuperes? O sea, que no dejes de plano hacer ejercicio, alberca. Alberquita, este, estar de que nadando, correr, abajo de la alberca, o sea, la verdad, el agua es una maravilla, el agua es vida. Entonces, me gustó mucho eso que dijiste, y yo considero que la natación, o sea, aquí no sé qué concuerden los cuatro, pero yo lo recomendaría como número uno para que empiecen los niños desde chiquitos. Aparte, pues, te enseñas a nadar, ¿cuánta gente hay que no sabe nadar hasta la fecha? O sea, ya de adultos, es súper importante. Enrique, Enrique, no sabe nadar. O sea, te vas a ahogar, ahogar, y, o sea, sirve la apnea. No, sí, yo la verdad sí concuerdo contigo. Y es que también, o sea, los deportes, hablando ya, pues, más específicamente dejando a un lado la definición de actividad física, sino ya como tal, los deportes, este, te forman, o sea, tanto pues físicamente, pero yo pienso que también te dan mucho, te dan mucho carácter, te pueden formar disciplina, por ejemplo, pertenecer a un equipo, pues, por ejemplo, pues creo los cuatro pertenecimos a algún equipo en la prepa, y también es como una experiencia muy, muy buena que te llena, o sea, a tu autoestima, a tu mentalidad, este, la comunicación también, porque conoces a más gente y, no sé, desarrollas muchas habilidades más allá de solamente un beneficio físico. Y yo pienso que eso también es muy importante y, pues, también te va a motivar un poco más, pero, pues, si no tienes esa motivación en algún momento, pues, vas a tener la disciplina, que era lo que decía Omar, porque, pues, ya estás también comprometido, por ejemplo, con un equipo o contigo mismo, y, pues, yo siento que un deporte es una muy buena forma para que puedas llevar tu actividad física de una manera, pues, muy amena y funcional. Sí, pero aparte de toda esa disciplina, también se ocupa constancia, porque si no tienes constancia, aunque, bueno, si tienes constancia y disciplina es la clave del éxito. Por ahí ya había escuchado de diversas fuentes que, para que algo se te hiciera un hábito y que no se te hiciera pesado, que te gustara, que dijera, ¿sabes qué? Y ya lo hicieras inconscientemente, como, por ejemplo, levantarte y ir por un vaso de agua, ¿no? Eso ya lo haces inconscientemente cuando tienes sed, pues, tenías que hacerlo por 21 días. Entonces, dices, ¿sabes qué? Si por 21 días, si yo tengo que hacer algo 21 días para que se me haga un hábito y se me haga, así, algo chido, ¿no? Este, pues, no es mucho, o sea, son, ¿qué? ¿Tres semanas? O sea, tres semanas en los que digas, ¿sabes qué? Voy a estar, voy a sufrir, pero después de esas tres semanas, me voy a sentir bien. Pues la motivación por parte, por parte de la familia, o de, así como dices tú, la competencia que sientes cuando estás en un equipo, que dices, ¿sabes qué? Está esta persona, pero esta persona dicen que es mejor que yo. Entonces esa competencia te va motivando porque dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser mejor que él, o yo quiero sobresalirle por encima de él. Y esa competencia es la que te mantiene ahí, 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 y cuando menos te lo esperas, ya estás realizando actividad física y estás haciendo algo que te divierte. Y no solo algo que sabes que te va a hacer bien. Muy cierto, me gusta eso de la competencia. Una competencia sana, no inventes, va a traer muy, muy buenos beneficios. O sea, si estás en un equipo de lo que sea, de natación, lo que sea, y todos, hay mucha competencia, pero esa sana de querer ser el mejor, pero sin lastimar al otro, sin aprovecharse, es muy bueno, va a traer muy buenos beneficios porque, como tú dices, te va a inculcar o lo que vas a querer es ser mejor. Entonces al ser mejor, pues va a haber más motivación. Y pues la motivación no, no hay mejor, ¿cómo se dice? Conductor hacia lo que quieres que la motivación y pues la pasión para lo que haces. Entonces la competencia sí juega un rol muy importante. Y hablando un poco de lo que decía Golo, sí tienes razón. Estar en un equipo en la escuela, o sea, y no desde la prepa, es más, si puedes desde la primaria, que también me imagino que muchos de nosotros estuvimos, es increíble los beneficios que te va a traer. O sea, te ves más extrovertido, aprendes a usar tus herramientas de comunicación. Luego, pues, o sea, los beneficios en un niño, si como tormenta hablando, o sea, vas a, como para decir lenguaje coloquial, va a ser menos tronco conforme vas creciendo. Porque cuántos niños que no hicieron ejercicio, pues, desde el kinder o desde primaria, no pueden ni mover la cintura, la cadera, o sea, están tronquísimos. Entonces, yo creo que como una recomendación hacia los padres, y de hecho que la mayoría lo hace, yo no he visto muy pocos padres que desde la primaria meten al taekwondo, al hijo, a la natación, al fútbol, el rey de los deportes. Es súper recomendable, o sea, si lo hacen, van a ver muy buenos beneficios en sus hijos. Y, pues, no sé, ¿qué opinas tú, Luis Fernando, a tú que te inculcaron lo de los deportes desde chiquito? Este, creo que sí. Eso de que los padres metan al niño desde muy morro, sirve que el niño va diciendo qué le gusta y qué no, no vaya a ser que algún día ya muy grande lo quieran meter al taekwondo, y resulta, pues, que le caga el taekwondo, ¿no? Entonces, sirve para que el niño vaya viendo en qué aspectos es mejor, o en dónde tiene más potencial, y explotarlo, pues. O sea, este, como Golo, la verdad, yo no sé a qué le tira, porque, este, pero bueno, él realiza actividad física, que es lo importante, y se ve que le gusta caminar. Este, este, es bueno, es bueno. Se vale, ¿no? Pero un señor de 60 años está bien, este Golo ahorita está para correr, pero si no le gusta o si no quiere, no importa, pero lo hace 30 minutos, entonces. Es válido. Es válido, es válido, vale, vale. Sukis, este, también está haciendo su esfuerzo, así cambiando sus comidas, ya nada más le falta incrementar un poquito más su actividad física. Este, ya, pues, súper bien, Sukis. Aquí poniendo un poquito en contexto, por ejemplo, caminar, ahorita lo están tomando de burla, pero sí tiene muchísimos, muchísimos beneficios, porque te bajan los riesgos de tener algunas enfermedades, también te eleva niveles de serotonina, es una actividad muy accesible, y yo, por ejemplo, salgo a caminar seguido para sacar a pasear a mis perros, entonces, pues, ahí aprovecho de más, pero, pues, sí, también realizar algunas otras actividades físicas, pues, también es muy conveniente, pero también el simple hecho de que te gastes esos 150 minutos semanales en caminar, ya tiene muchos beneficios. Sí, o sea, ya dejando de lado la burla, no, estoy súper de acuerdo contigo, caminar está súper infravalorado, o sea, es más, retiro lo dicho, bueno, para los niños puede ser la natación, pero si eres adulto y neta estás obeso y quieres empezar a hacer algo, empieza caminando. Y lo mejor es que no necesitas mucho, o sea, ¿quién no tiene un par de tenis hoy en día? ¿Qué es lo único que necesitas realmente? Un par de tenis y salirte a la calle y no necesitas pista. Camina y vas a ver cómo te sientes. Camina, ¿qué? Una hora, este, 60 minutos. Camina, nada más camina, no necesitas correr. No, hombre, te va a traer unos beneficios, este, impresionantes, al cabo que lo hagas, tampoco no te pades de que un día ya lo vuelves a hacer el mes. Hazlo por lo menos tres veces a la semana y, o sea, te vas a sentir hasta diferente en tu estado de ánimo. Que yo creo que es lo principal, lo que más me gusta del ejercicio, que ¿cuántas veces no te has sentido enojado, triste, deprimido? Este, me ha pasado con un familiar que tengo, de que neta, así, bien triste, triste, triste. Empezó a hacer ejercicio y cambió impresionantemente su estado de ánimo. Es lo que más me gusta del ejercicio. Puedes empezar súper enojado y siempre te lo aseguro. Si no, le doy 100 mil pesos al cual sea de ustedes cuatro. Pero haz ejercicio y cuando termines te vas a sentir de buen humor. Es imposible que te sientas triste, enojado. Te vas a sentir feliz, feliz, feliz. Yo sí me enojo, bro. Ya me debes 100 mil. No, o sea, durante el ejercicio te apuesto que sí, pero terminando, menos de que te corte tu noviecilla, no creo, papi. Ni tengo, pai, ni tengo... No, sí, pero eso de las emociones también siento que es un punto súper importante porque, por ejemplo, yo en la trepa jugaba a body. Entonces, me acuerdo en los torneos, pues cuántas sensaciones no te pasaban, ¿no? O te veían y a mí me acuerdo que me decían a veces, no, pues es que ¿por qué te enojas cuando juegas? Pero es que no estás enojado, estás como concentrado y ya terminas de jugar, pero tú todo el tiempo te sientes como tal vez sí estresado o tenso y demás, pero terminas y se siente como un alivio tan grande, una tranquilidad de que terminando te ibas y te acostabas en un salón con tu equipo ya todos cansados y no sé, como que todas esas emociones te llenan mucho y también son cosas que, o al menos a mí, pues sí me marcaron demasiado y pues siento que es muy importante destacar también ese tipo de beneficios. Sí, no hay nada mejor que jugar un deporte con tus amigos. Nosotros lo experimentamos, ¿no? En la mar, íbamos a jugar básquet, fútbol. O sea, el primero estaba muy difícil, o sea, tenemos un estrés machín porque, bueno, al menos yo no estaba acostumbrado a esa vida de, pues en la trepa, la neta, ni me dejaban tarea, ni hacían casi nada. O sea, entonces yo veía, o sea, estábamos estresados, pero íbamos a jugar, no inventes, nos reíamos, lo que sí sudábamos machín, pero, o sea, ¿cómo regresábamos al salón, a la siguiente clase? Yo no veía que regresáramos así de que tristes o así. Bien apestosos, bien apestosos. Aparte, ¿no? Pero regresábamos con un estado de ánimo diferente, o sea, felices. O sea, el deporte, el movimiento es vida, prácticamente. Y eso que dices, Omar, perdón, pero de que cuando jugábamos ahí, éramos también súper poquitos los que jugábamos, muchos no, o sea, no querían, y estaban las canchas en la escuela, teníamos el tiempo libre, pero aunque ahí estén todas las cosas, todas las condiciones, como dices tú, de que es cuestión de querer también. Les da hueva, exacto. Ahí teníamos todo, y estaba divertido. El torneo que hicieron en primero, ganamos un torneo en primer lugar porque nadie más se inscribió. Exacto. Hay gente que quiere quitar las canchas, o sea, las canchas, boludo, literal es el único espacio que tenemos. Para poner asesoramiento, para poner asesoramiento. Es que la verdad, o sea, se escuchará mamón, pero no tiene sentido. O sea, es espacios recreativos. Es como, por ejemplo, de que quieras quitar un parque para poner edificios, o para poner asesoramientos o plazas. No vas a quitar eso, o sea, ese ejercicio, mucha gente... No, es una mensada, güey, es una mensada. Exacto. ¿O qué opina Sukis? Ajá. ¿Qué diría Luisca, nuestro compa del alma? Luisca era el que siempre nos acompañaba a jugar. O sea, Antonio, Antonio y Enrique, la verdad yo no los vi. No sé por qué mencionas a Enrique, yo nunca lo vi. Yo lo veía yéndose con su libro de fusión allá con quién sabe quién. Pero bueno, si él dice que jugó, pues a lo mejor jugó allá lejos, solito, encerrado, pero pues yo no lo vi. Este... Hasta los profes jugaban. Exacto. Ah, con el... Doctor Kioshi. No, se cayó Efren. Este, ya nos estamos saliendo un poquito de... Nada de eso yo considero, bro. Estás hablando de Efren. Este... ¿Quieren agregar algo más de... Sobre la actividad física? Yo creo que hay que dejarlos con la duda para el siguiente podcast. Sí, 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 está bien, está bien, porque Omar ya está viendo gente muerta. No, 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 no. O sea, nada más para terminar, ya cada quien pues que diga su pequeña conclusión, ¿no? Este... Yo considero que el deporte, la actividad física, como vimos aquí, es la cuarta causa de mortalidad en todo el mundo. Entonces, considero que en todos los países debería haber un plan deportivo bien estructurado, que tenga pues unidades, que se... Que se promueva a los deportistas, o sea, que se les dé más... Bueno, yo sé que muchos... Está el típico cliché de cómo un futbolista va a dar más que un médico. O sea, en eso ya no me quiero meter, pero lo que me refiero es que se le apoye en todos los grados a... A las que practiquen deporte. O sea, que haya incentivos, mínimo que con eso se motive la gente, ¿no? Y... Este... Sería todo de mi parte. Timón, yo también estoy en desacuerdo que los árbitros ganen más. Pero pues... Ese ya es otro tema. Sí, definitivamente. Ese ya es otro... Otro tema. Y más porque no sabes cuánto gana un árbitro, Suki. Este... Pero... Bueno, pues con lo que yo me quedo es que... Es que... Mientras hagas algún tipo de ejercicio, deporte, actividad física, pues simple y sencillamente vas a tener una vida más feliz. Este... Me gusta, me gusta eso. Es... Es con lo que me voy. Sí, yo con lo que me quedo de como recomendaciones y conclusión va a ser de que... ¿Quieres iniciar desde lo más sencillo? Salta a caminar. Tienes la posibilidad... Tienes hijos o algo y tienes la posibilidad de meterlos a nadar, pues es muy buena idea. Y si... Pues ya eres un poco más grande o aquí te llama la atención, pues métete algún equipo deportivo que eso te va a motivar mucho y a... y a brindar demasiado. Herramientas, sí. Menos al boli, menos al boli. Sí, boli no. Fútbol, fútbol. Este... Antonio. Pues en conclusión, si haces actividad física, eres feliz. Y así, desde caminar hasta hacer un deporte más... más estricto como el básquetbol. Puede ser cualquier cosa. O el fútbol. O el fútbol. O el squash. O el tenis. O el tenis. El badminton. Badminton. No, no. Badminton está muy padre. Eh, hay un juego, güeyes. Ahorita se los paso para que los descarguen. Está bien chido. Síganme en Insta y hasta luego. A mí también. Muchas gracias. Síganme, síganme, síganme.